Diviértete a lo grande en el zoológico de Nuevo Laredo. Te esperamos de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Entrada 30 pesos, niños 10 y los lunes son gratis. Conoce a Balam, Caín y Choco, nuestra colección de felinos. Maravillate con las enormes jirafas como Lolita. Y tómate la foto con George, nuestro simpático mono capuchino. Vive en familia, la aventura al natural. Pregunta por las visitas guiadas a las escuelas. Gobierno de Nuevo Laredo, siempre con la patria. Yo sinceramente no entré por vocación. Yo jamás pensé llegar a ser soldado. Yo entré por necesidad, no por vocación. Y la vocación ya me fue surgiendo, ya conforme fue pasando el tiempo. Y ahí entra precisamente ya la vocación, el amor al servicio, la vocación al servicio. Y el orgullo de pertenecer. Yo me siento orgulloso de pertenecer al ejército mexicano. El uniforme lo porto con orgullo. Lástima que no podemos vivir los tiempos de hace 15, 20 años, cuando nosotros salíamos uniformados a las calles. Andábamos en el transporte urbano uniformados, caminando por las calles uniformados orgullosamente. Ojalá volvieran esos tiempos, pero es un orgullo pertenecer al ejército mexicano. Y es una fecha muy memorable esto, históricamente, pues, bueno, el ejército está integrado desde hace 100 años. Acabamos de festejar nuestro centenario, que precisamente el día de mañana en la Ciudad de México hace la ceremonia de clausura de los festejos del centenario del ejército mexicano. Que se constituyó a partir del 19 de febrero de 1913. Entonces, de ahí viene la historia. Antes, inclusive, era el día del soldado. Tal vez usted recuerde eso. Sí, sí me acuerdo. Yo creo que usted debe de recordar, cuando iba en la primaria, los llevaban a los cuarteles. Y les llevaban a los soldados que el jabón, la pasta, el cepillo. Y que el día del maestro, inclusive, los soldados convivíamos también con los festejos del día del maestro. Sí. Sí.